Muy buenos días a todos. Vamos a dar unos minutos mientras se van uniendo más personas. Por ahora me pueden indicar si me están escuchando bien. Buenos días, Geraldine. Gracias. 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 Muy buenos días a todos y todas. Estimados padres de familia. Muy buenos días. Muy buenos días, no sé si por acá tienen... Muy buenos días. Buenos días, no sé si estará don Andrés o estarán... Buenos días. Los personitos del colegio. Buenos días. Bueno, me alegra muchísimo tener ya varias personas conectadas, ya somos casi 30 personitas acá unidos, muy madrugadores todos aquí en... Y para estar reunidos en torno a ese tema tan importante... Ya, déjenme un segundo, puede conectarme. Aquí por acá ya está Paula. Ah, me dice Paula que un papá ya está hablando con él, entonces me acabo de escribir. Entonces, bueno Paula, si me estás escuchando no te preocupes, acá yo estoy con los papitos y las mamitas, y bueno, y si hay niños conectados también, muy bien. Mientras se van uniendo más papitos y mamitas, espero que en pantalla estén viendo un código QR y les estoy compartiendo un enlace en el que pueden, en el que van a llegar a una encuestica que yo les había enviado. Bueno, que Paula me hizo el favor, a través del colegio, de enviárselas a ustedes. Para... Es parte de un ejercicio internacional que estamos haciendo, una investigación en más o menos 60 países, liderada por un equipo de Bélgica, donde estamos tratando de saber más o menos cómo es la forma como los papás y las mamás crían, se interactúan con sus hijos, ¿no? Es una encuestica, es un tris larguita, pero les pido el favor que me ayuden a hacerla. Y alrededor de esta encuesta, pues, va a girar mucho de lo que les voy a explicar hoy. Ya les cuento quién les está hablando. Un segundo y ya... Les estoy enviando el enlace a otras personas para que se nos puedan unir. Bien, listo. Bueno, entonces... A ver, les cuento un poquito quién soy yo. Bueno, tengan en cuenta que este espacio es un espacio para que interactuemos, es un espacio para que podamos relacionarnos. Y la única forma de aprender un poco y despejar nuestras dudas sobre la crianza es participando, es haciendo preguntas. Entonces, de mi parte voy a estar completamente abierto a que por el chat, o ya sea que levanten la manito, todos tienen como en la parte de arriba un botoncito con una mano. Ahí yo la puedo levantar y la bajo. Y yo les doy la palabra, ¿sí? O si no pueden hacer comentarios, preguntas a través del chat, yo voy a estar pendiente. O si no, bueno, las personas que me están ayudando con la investigación también pueden estar vigilando un poco esto. Por eso, mientras se van uniendo más papitos, les voy contando quién soy yo, con quién están conectados. Bueno, yo soy Diego León. Soy un ex vecino de ustedes de Soacha. Yo crecí. Yo, mi familia, se fue a vivir a Soacha en 1986. Y vivía ya básicamente 20, casi 30 años de mi vida. Hasta hace más o menos unos 10 años largo se estaba viviendo en Soacha, era vecino de ustedes. Allá crecí, viví las complejidades de compartir, vivíamos en Soacha compartir, con todo lo que ustedes ya conocen del ambiente complejo, de pandillas, violencia, y, pues, dificultades económicas, de acceso a recursos, problemas educativos. Gran parte de mi educación fue en los colegios públicos de Soacha, principalmente en el colegio departamental de Soacha compartir. O sea, los conozco un poquito, cómo es el ambiente en el que nos movemos. Tengo muchísimos amigos, conocidos, que viven en Soacha, que tienen sus familias, que están allá. No sé si algunos pueden incluso estar acá conectados. Pero la fortuna de la vida me permitió hacer una carrera profesional, físicólogo. Luego hice una maestría en neurociencias y, por último, un doctorado en psicología. Entonces, actualmente soy profesor de la Universidad del Esternado, de la Universidad Javeriana. Tengo un doctorado en psicología, ya más o menos hemos venido en una carrera de más de 20 años escribiendo, publicando, investigando sobre las familias, sobre los niños, sobre los seres humanos. Principalmente mi interés es entender el desarrollo de los seres humanos en condiciones desfavorables y en condiciones un poco más favorables, o sea, más cotidianas. Y con el colegio ya hemos venido haciendo, gracias a la bondad de las directivas de don Andrés, de su esposa, hemos venido trabajando, doña Marina, hemos venido trabajando desde... Me han ayudado, me han abierto las puertas del colegio para realizar investigaciones y para también tratar de devolverles un poquito de todo mi conocimiento a las familias de Soacha y a las familias del colegio, ¿no? Entonces, ese soy yo, me pueden buscar, como Diego León en redes, en internet, en YouTube, me van a encontrar, como Diego Neurociencias. Y, bueno, ahí estamos trabajando por el bienestar de nuestras familias en Colombia y en Soacha. Y, bueno, internacionalmente ya también estamos trabajando. Muy bien. Por acá también creo que estarán conectadas la doctora Tatiana Manrique, que es la directora de Campos del Colset, del Colegio Colombiano de Psicología. Y está también una de nuestras investigadoras, Laurita, creo que también dijo que se iba a conectar. Entonces, todos estarán por acá acompañándonos. Buenos días, Patricia, que escribió por acá, que es la mamita de Santiago Cañas, de octavo grado. Muy bien, bienvenida. También por acá nos escribió los acudientes de Patiño Lemus y Villalba, del Colegio María Magdalena. Claro que sí, acá estamos. Bueno, a todos un abrazo y un muy, muy feliz inicio de jornada, muy feliz inicio de día. Vamos a comenzar este día con muchas buenas energías y propósitos. Para eso quiero que, por favor, comencemos con este ejercicio que yo que... Y es una sugerencia que todos los días iniciemos con este tipo de cosas. Además, si son religiosos, pues una oración en la mañana está bien. O por lo menos un acto de reconciliación, un abrazo, un beso con los seres queridos es fundamental. O la mamita de Samuel, sí, bienvenida. Andrés Felipe Quiroga, también. Bueno, acá están, ahí veo que se están uniendo. Sí, me dicen acá que para poder realizar la encuesta no puede hacer llegar un link. Sí, se los copié aquí en el chat. Vuelvo y se los copio. Ahí está el enlace. Bueno, lo pueden compartir por WhatsApp, lo pueden compartir por otro lado. A todos los que sean papás y mamás, bienvenidos a este enlace. Bueno, desde este momento voy a comenzar a grabar para poder subir el taller a los papás y mamás que estén... Para que se puedan unir más adelante. O sea, que no se puedan unir y que quieran ver el taller. La idea es llegarle a una amplia comunidad. Bueno, acá están los Haki y Alejandro, los papitos de Casillas, vamos. Bueno, y ahí van, ahí están saludando. Gracias por todos los saludos. Esos saludos son muy importantes. Saludarnos nos conecta, saludarnos nos une. Y vamos entonces... Bueno, buenos días. Buenos días. Eso, van desactivando los micrófonos. Vamos a hablar con el papá. Es que va a gustar que te siento eso, ¿no? Bueno, muchas gracias, papito. Bienvenido. Entonces, vamos a comenzar con este ejercicio y es tratar de... Buenos días. Mira, yo sí quería hacer como un poco de una sugerencia. Sí. Es que, mira, a esta hora queda súper complicado porque, pues, realmente yo me estoy... Mamá, mamá. La obra, sí, me la sugirió el colegio, pero queda grabado para que los que no puedan, no puedan ver más en otro momento. Ok, gracias. Pero les pido el grandísimo favor de que sí me ayudes con la encuestica, si vas en medio de transporte o algo así, ¿sí? Muchas gracias, doña Alexandra. Ok, gracias. Bueno, entonces, yo sé que muchos están en este momento transportándose, van colgados del Transmilenio, van en la calle, van... Entonces, estar acá conectados es importante para ustedes. Vamos a hacer cosas y les voy a tratar de transmitir mi experiencia que les pueda ayudar, pero también, como les digo, va a quedar grabado. Yo lo subo a mi canal de YouTube y les devuelvo un enlace de YouTube, que se los voy a hacer llegar a través del colegio, para que ustedes me pueden buscar en Diego Neurociencias, o como Diego León, en Internet, y van a encontrar el video grabado. Listo, muchas gracias a todos. Bueno, comencemos entonces con un ejercicio rápido. Sí. Profe, qué pena. Dime. Qué pena interrumpirlo. Muy buenos días para todos. Bueno, pues, en vista de lo que usted nos acaba de decir de la encuesta, a modo de sugerencia, pensaría yo que para la próxima, de pronto enviarnos eso que usted, esa encuesta, pues para llenarla, porque de verdad, pues uno se pone a pensar, de pronto, el que va en el bus, el que va a pie, le queda un poquito complicado como colaborarle con la llenada de la encuesta. Entonces, de pronto, a modo de sugerencia, si llega a haber otra... Don Rodrigo, tienes toda la razón, don Rodrigo. Yo le he pedido el favor a Paula que se las hiciera llegar desde, creo que el lunes, pero no se preocupen. Si en este momento no las logran resolver, yo confío en que ustedes me van a ayudar en otro momento a resolverla. Sí, de pronto más tarde, cuando tengan un espacio, en la hora del almuerzo, en la noche. Y la idea es que la llenen, tanto que son los papás que viven con los niños, tanto mamá o papá, o solamente mamá o papá, el que viva con el niño. Muchas gracias, don Rodrigo, y esas sugerencias son muy importantes. ¿Sí? Así que... No, 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 a usted, esa es la idea. Geraldine, cuéntame. Buenos días. Sí, este lunes fue enviado ayer. Yo, pues, por mi parte, ya... Lo hiciste. Muchas gracias. Un abrazo enorme por eso. Bueno, entonces vamos a comenzar, para que nos fluya todo. ¿Cómo les decía? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Mi nombre es Karen Morales. Qué pena, es que me acabo de conectar. No había podido... No te preocupes, Karen. Llegas a tiempo. Bueno, señor. No sé si hay algo de asistencia o algo que toque llenar. Qué pena con respecto. No, 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 no te preocupes. Por ahora, como les digo, hay una encuesta. Vamos a dedicarnos en este momento a hacer el taller, y en un momento damos el espacio para que ustedes llenen la encuesta, ¿les parece? Y yo les estaré... De pronto ahora les dejo un formulario. Ustedes me dejan sus correos electrónicos, que nos sirva como asistencia a la vez, y también para que enviarles la información, enviarles las diapositivas, enviarles los enlaces que les puedan ayudar. ¿Listo? Vamos a hacer ahora, creo, un formulario rápido con dos preguntas. Básicamente su nombre, el niño, el grado, y el correo electrónico para que les pueda enviar información. Muchas gracias a todos ustedes, papitos. Bueno, entonces, ahora sí. Vale, muchas gracias. Gracias. Vamos entonces, lo primero es a... No importa donde estemos. Si vamos colgados en el Transmilenio, si vamos caminando, tratemos de... No cierren los ojos si van caminando, pero si están en un lugar tranquilo y seguro, y mejor si están sentados, tratar de tener nuestra espalda recta y vamos a tomar aire profundamente, profunda, profundamente. Vamos a... Sentamos como el aire va atravesando por nuestra nariz, va viajando por nuestra garganta, llega al pecho y se infla. Sostengámoslo tres segundos y lo liberamos. Suavemente lo vamos liberando. Mejor si todo se hace por la nariz. De Karen, pero en la parte deportiva. Sí, entonces tomamos aire. Espérame, ¿por qué te quedas tuyo? Hay un... Un... Ah, mi chuniza, mi vida china. Ya, entonces otra vez. Vamos a respirar. Sostenemos el aire y lo expulsamos. Una última vez. Profundo. Tomen aire. Lo sostienen y lo liberan. Esto nos va a permitir oxigenar el cuerpo, el cerebro y centrarnos un poquito más. Ahora vamos... Lo mismo. Si podemos cerrar los ojos, los cerramos. Si no, no. Depende de donde estemos, pero vamos a tratar de hacer el ejercicio donde quiera que estemos. Entonces, vamos a tratar también, si podemos, poner nuestras manos en nuestro pecho. Vamos a pensar en alguien que amemos mucho. Pueden ser nuestros hijos, un ser querido. ¿Sí? Ustedes mismos, Dios, la vida. Vamos... A esa persona la vamos a imaginar que esté presente en nuestra cabeza o, si la tenemos cerca, la vamos a mirar. Si son nuestros hijos, por ejemplo. Y vamos a tratar de recordar un momento de plenitud, de felicidad, en el que nos hayamos sentidos completos con esa persona. ¿Sí? Imaginemos esa sensación agradable, esa calidez, esas sonrisas, esos sonidos, el bienestar que se generaba en nuestro cuerpo. Tratemos de recrear esas sensaciones y vamos a sonreír. No importa que nos vean raro donde quiera que estemos, sonrían, sonrían eso, sonrían, sonrían, sí, así, así. Sonrían y estiramos los brazos y le vamos a dedicar esta actividad y este día a esa persona porque lleguen muchos mejores momentos como esos, ¿no? Vamos a decirle gracias manteniendo la sonrisa. Muy bien, ya, quiten la sonrisa otra vez, manos al pecho, tomamos aire, imaginamos a nuestro ser querido, el momento agradable, sonreímos, sonrían, que es importante sonreír, todos los días deberíamos sonreír a esta hora y démosles gracias por estar ahí en nuestras vidas. Muy bien, volvemos las manos al pecho, otra vez, sonreímos, sonrían, sonrían, extendemos los brazos y agradecemos y muchas gracias por existir, mi amado hijo, mi amada hija, mi padre, mi madre. Muy bien, esto lo deberíamos hacer al menos tres a cuatro veces por semana, mejor si lo hacemos todos los días, ¿sí? Y mejor si lo hacemos en familia. Esto nutre más que el desayuno, esto nutre más que incluso el dinero, ¿sí? Entonces, uno de los primeros factos al levantarnos es sonreír, así nos toque fingirlo. Al principio va a ser un poco más, menos natural, pero luego va a ser cada vez mucho más fluido, mucho más natural y agradecerle y hacerle saber a las personas que las amamos eso, que las amamos y que es importante que estén ahí para nosotros. Bueno, esto es fundamental todos los días. Bueno, mientras estoy charlando, pueden ir resolviendo la encuesta que está en el QR, en el enlace o la resuelven después para que se concentren en el taller, si no la han resuelto, ¿sí? Pero yo confío en ustedes que me van a ayudar a resolverla. Como les decía, esto hace parte de un proyecto gigante que estamos haciendo en todo el mundo, ya se han hecho dos fases, esta es la tercera fase, de las primeras fases conocemos este tipo de cosas y es que la ser papá o ser mamá no es algo fácil y muchas personas se sienten como en un agujero negro y genera hasta angustia, ¿sí? Esto es algo que se ha llamado en la literatura como el agotamiento o el burnout parental, ¿sí? Entonces, todo esto que estamos haciendo es alrededor de esta investigación, pero también es una excusa para llevarles parte de lo que sabemos, lo que hemos estudiado durante, por lo menos en mi caso, durante 20 años para darles bienestar a ustedes y sus familias. Bueno, una primera pregunta que quisiéramos que todos reflexionáramos es ¿quién soy y cómo soy como padre o madre? ¿sí? No sé si se lo han preguntado antes. No sé si en algún momento se han detenido a pensar ¿lo estoy haciendo bien? ¿lo estoy haciendo mal? ¿Quién me enseñó a ser papá o mamá? Es que muchas veces y en la mayoría de nuestros casos y más muchas veces por lo que pasó en Soacha es no, nunca decidimos ser papá o mamá. Simplemente nos tocó ser papá o mamá. ¿sí? Y esto es algo pues ya quisiéramos que lo podíamos planificar pero no, muchos jóvenes o algo así se nos vino un embarazo y simplemente lo que hacemos es replicar lo que hicieron con nosotros, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han tomado cursos para ser papá o mamá? Pueden levantar la mano o escribir yo, yo tomé un curso de 10 horas, de 20 horas en el que me certificaron ser papá para ser papá o mamá. ¿sí? Acá vemos a Tatiuska, ¿sí? Una persona de cuántos estamos conectados, bueno, dos, de más de 100 personas conectadas, ¿sí? O sea, menos de el 2% de ustedes ha tomado cursos para ser papá o mamá. ¿sí? Y a los demás simplemente como fluya, ¿sí? Y como dirían por ahí, echando a perder se aprende, pero el problema es que acá a los que echamos a perder es a seres humanos que se están desarrollando y que probablemente lo que hagamos bien o mal para ellos va a dejarles huella para toda su vida, ¿sí? Y los resultados no se van a ver ni siquiera en el examen que tengan la otra semana en el colegio. Se van a ver en 15, 20 años o menos, en 10 años o en 3, 4 años cuando no sean capaces de decir no a las drogas, cuando se embaracen tan jóvenes como muchos de ustedes embarazados de joventud o cuando se metan en una pandilla o simplemente o desarrollen una enfermedad porque no saben cómo cuidarse a sí mismos, ¿no? Entonces, en medio de esto estamos. ¿Cómo? ¿Soy como padre? ¿Y qué quiero ser como padre? Es las preguntas que nos tenemos que hacer. Bueno, quiero que ustedes me cuenten un poquitico, ahí en el chat lo pueden escribir, para ustedes ¿qué significa ser papá o ser mamá? Y el que quiera levantar la mano y participar, la levante, yo le doy el micrófono que es rico tenerlo acá y si quieren abrir la cámara también como para estar acá conectados. ¿Qué significa para ustedes ser papá o ser mamá? Los escudos. Ejemplo. Muy bien, dice don Rodrigo. Gracias, don Rodrigo. Cuidar una personita que depende de ti. ¿Sí? Muy bien. Cuando hablan de ejemplo, bueno, dale el mejor ejemplo para que nuestros hijos hagan este mundo mucho mejor. ¿Sí? Por ejemplo, denme un ejemplo de cómo dan ustedes ejemplo o cómo cuidan. Ser madre es la persona encargada de formar valores. ¿Sí? Entonces, ser útil para la sociedad. Muy bien. Una, tengan en cuenta que muchas veces lo que es un valor para unos no es un valor para otros. ¿Sí? Entonces, la pregunta que uno debe hacerse siempre que hable de valores es qué es lo que yo considero valioso que debo enseñarle. Por ejemplo, para algunas personas la religión es un valor, para otras no. Para algunas personas, por ejemplo, el apoyo a la diversidad sexual es un valor, para otras personas no. La disciplina para algunas personas es un valor, para otras personas no es un valor. Entonces, eso de los valores depende muchísimo a quién se le pregunte qué es y qué no es un valor. Para mí, ser padre es una bendición, es dar los mejores consejos y ser una guía para una personita. Muy bien, gracias, don William. Ser el apoyo, esto es fundamental lo que nos dice Comunicado Importante. No tengo acá quién es, pero gracias, Comunicado Importante. Esto de ser apoyo es muy importante, ¿sí? Pero no solamente ser un apoyo, es construir una red de apoyo porque también nosotros necesitamos apoyo por parte de nuestros hijos. Hay alguien que tiene un micrófonito abierto y que no está hablando, entonces ya lo silencio. Acá yo tengo el poder para silenciarlos a todos. Igual, si alguien quiere hablar, levanta la manito, ¿listo? Estar siempre para ellas. Erika, cuéntame. Si quieres mostrarnos la cámara bien o si no, solo micrófono. Cuéntame, ¿qué es para ti ser una mamá o un papá? Ser madre es ir enseñándole a nuestro hijo a ser un gran ser humano con valores, respeto, amor, comprensión, caminar día tras día sin importar las caídas, los defectos, los errores que cometan y enseñarles que, bueno, esta vez se cometió el error, pero de él tenemos que aprender porque de eso se trata la vida, de crecer como personas sin importar qué tan rápido vayan niños, sin importar si aprendió al mismo tiempo que otro o no, eso no importa, lo importante es que aprenda y que crezca como ser humano. Muchas gracias. Tienes mucha razón en todo lo que dicen, pero hacer todo lo que dices es fácil, Erika. No, señor, no es fácil porque, pues, igual hay veces hay días de que uno está con, con los ánimos arriba o los ánimos abajo o hay días que hay dificultades de dinero o dificultades familiares. No, no. Bueno, se te perdió, pero alcancé a escuchar cosas bien importantes. Alguien, 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 con silencio, ya listo. entonces, lo que dice Erika, todo esto que me dicen tan bonito ustedes, tan románticos ustedes, es la bendición, es ser una luz, es llevarlo de las manos, es darles amor y cuidarlos en la vida, en la vida diaria, eso no es tan fácil. Y eso, cuando se ponen palabras así tan lindas, muchas veces es difícil de llevarlo a la práctica, porque en la vida real tenemos desafíos, los pelados sacan malas notas, contestan feo, no tenemos plata para pagar la pensión, no tenemos plata para la comida, para el transporte, nos insultan, nos tratan más en el trabajo y llegamos a la casa y ruido y muchas cosas. Y ahí, ser apoyo, tratar bien, se vuelve un desafío grande, ¿no? Entonces, muy bien, ¿sí? No es fácil, por ejemplo, acá, doña, la mamá de Gersen, ¿sí? Me dice que es también corregirlos, ¿alguien sabe cómo se debe corregir adecuadamente un niño o cómo se debe dar apoyo adecuado a un niño? ¿Qué tanto apoyo es bueno y qué tanto apoyo ya pasa a ser algo negligente? ¿Qué formas de corrección son adecuadas y qué formas de corrección son maltrato? ¿Sí? Lo mismo, doña Nidian, ejemplo, ¿qué tipo de ejemplo es adecuado? Entonces, esas son las cosas que vamos a estar hablando acá. Bueno, mientras yo estaba charlando con ustedes, ya les tengo la encuesta de la lista como una especie de lista de asistencia y la idea es que encuadro algo acá, registrarme cualquier persona, ya, ahora sí. Para que ustedes puedan dejarme ahí sus datos y yo les envío la encuesta, el video, información y se la paso al colegio para que el colegio lo tenga también de insumible. Listo, entonces sigo acá. Te resulta que no hay una única forma y universal de ser papá y mamá. Esto cambia de contexto en contexto, de lugar en lugar. No sé si yo imagino que acá tengo personas que vienen de muchas partes. Llena la encuesta, Luz, no es necesario que me des el correo acá en el chat. Entonces, no hay una única forma de ser papá o mamá. Las personas que vienen, por ejemplo, de la costa, de ciertos lugares rurales, del sur, del norte, de Venezuela, de Ecuador, ¿sí? Han tenido diferentes creencias, expectativas, o les han enseñado diferentes formas de criar, educar y relacionarse con sus hijos, ¿sí? Y algunas de esas formas los ponen en riesgo y otras de esas formas los protegen, ¿sí? Lo que tenemos que estar conscientes es saber qué de lo que hacemos puede ponerlos en riesgo y qué de lo que hacemos puede protegerlos, ¿sí? En últimas, es un ejercicio continuo de indagar en qué es lo que pensamos, creemos, y un poco lo del chat hace parte de eso, a ver ustedes qué piensan y demás, sobre la paternalidad. Ahora, listo, ¿qué es ahora ser un buen padre o una buena madre? Puede ser que yo piense que ser papá es, ustedes dicen, dar ejemplo, pero yo creo que el ejemplo que debo dar es disciplina, ¿sí? O el ejemplo que yo debo dar es ser bondadoso, o el ejemplo que yo debo dar es ser trabajador y quemarme la espalda, ¿sí? Porque eso depende de cuáles son mis valores como ser humano, como ciudadano y para la vida. Entonces, la pregunta que va acá un poco es, ¿qué de esas prácticas, creencias y formas de educar o de criar a nuestros hijos son buenas? ¿Y cuáles podrían ser peligrosas? ¿Sí? Ajá, todos fuimos y exactamente, muchas gracias, doña Luz Marina. Dejen las, ahorita me hacen las preguntas porque pronto acá se me pierden y si no las contesto me las vuelven a hacer, ¿listo? Bueno, entonces, en últimas, lo que podemos considerar que es ser un buen papá o una buena mamá es aquellas personas que a través de sus acciones, actitudes, creencias, formas de ser, favorecen el desarrollo saludable, no solo de los hijos, sino de toda la familia. porque muchas veces y muchos les decían, ser papá, mamá es darle a los hijos, es dar, como que la vaina se vuelve muy desde el papá hacia el hijo, pero en últimas, esto es una red social, esto es un, una mezcla de emociones, de sensaciones, ¿sí? Tú puedes tener todas las mejores intenciones y darle cariño y tenerle buenos zapatos y el uniforme y los cuadernos a tus hijos y sacarlos al parque y llevarlos a comer McDonald's o lo que sea, bueno, pero si tú por dentro estás quemado, si tú por dentro tu trabajo no es satisfactorio, si te estás enfermando, así trates de hacer todo lo demás, eso se transmite, porque en últimas somos una unidad, lo que el uno siente lo siente el otro, el estrés del uno, el dolor del uno, la insatisfacción del uno, se transmite a través incluso del olor, del sudor, de las bacterias y de las expresiones y de las actitudes, o sea, nosotros estamos enviándole todo esto y lo estamos recibiendo, ¿no? Entonces en últimas también es no solamente la salud y el bienestar de nuestros hijos, sino también debemos propender y trabajar en la salud y bienestar de todos en la familia, ¿sí? Muchas veces yo como hombre puedo decir yo soy un buen padre porque le doy plata, le digo a mi hijo que lo amo y cuando estoy con él, pero entonces a mi pareja no. Y entonces ahí ya hay una disfunción familiar y eso se siente en la casa y eso le genera también alguna irrupción al sistema, ¿no? Entonces en últimas es trabajar por el bienestar de toda la familia, ¿sí? Y en últimas, actualmente ya en psicología no hablamos tanto de felicidad ni nada, sino de bienestar y bienestar es salud, salud mental, salud física, salud cerebral, o sea, que funcionemos de una forma satisfactoria en nuestra vida, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo llegamos a hacer esto de buenos padres o buenas madres? Y yo les voy a dar cinco grandes ejes en los cuales, sobre los cuales va a girar el taller, ¿sí? El primero, sepan quiénes son sus hijos. ¿Saben ustedes quiénes son sus hijos? ¿Sí? Ya vamos a ir con cada punto. Segundo, deshacernos de los mitos de la crianza. Así los llamamos, así los llamé, bueno, así están también en Internet, los pueden buscar, mitos de la crianza o mitos de ser papá o mamá. ¿Qué son los mitos? Son ideas, creencias, actitudes que supuestamente tienen peso científico o se consideran como verdaderos, pero que en realidad hacen daño. ¿Sí? Ya vamos a ver varios mitos. Pues si sabemos, si aprendemos a reconocer los mitos, ya sabemos qué no hacer. Entonces, la pregunta es ¿qué hacemos? Entonces, debemos aprender los hechos de la crianza. ¿Qué nos dice la ciencia, la literatura, incluso de siglos de criar hijos? O sea, no somos la primera generación que está criando hijos. ¿Sí? Entonces, incluso los ancestros que nos dicen sobre cuáles son las mejores formas de dar bienestar a toda la familia. ¿Sí? Listo. Esto es saberlo, ¿no? Por un lado, el conocimiento en los adultos, por lo menos, nos permite, nos incentiva a cambiar. Ahora, vamos a la práctica, que es lo que no puedo darles hoy porque toca hacerlo día a día, ¿no? y es tratar de no hacerlo malo y hacerlo bueno, ¿sí? Lo saludable, que es lo al final. Bueno, ¿quiénes son sus hijos? ¿Sí? Entonces, los escucho. Alguien, o escríbanos si quieren. Por acá, Erick, bueno, Ericka, ¿ya hablaste? ¿O vas a volver a hablar? Don Andrés, no sé si quieres decir algo, Don Andrés Cobaleda. Y por acá, oiga, si alguien tiene el micrófono abierto. Ya. Doctor, entonces, yo. Listo, desactivados. Don Andrés Cobaleda, ¿va a hablar? ¿Vas a decir algo? O Ericka, que tiene la manito levantada. Bueno, ¿se van a hablar? Activan el micrófono y hablan. Y por ahora, les voy a bajar la mano para no estar, para que no me distraigan con las manos levantadas. Bueno, entonces, bien, Don Andrés, pero es una persona, ¿qué significa ser una persona maravillosa? ¿Qué es para ti ser que es una persona maravillosa? Juicioso, dedicado, disciplinado, disciplinado, ¿qué más me dice acá? Amoroso, qué rico, qué interesante todo lo que dices sobre tu hijo, Don Andrés. te felicito. Pero esa persona, todo eso que estás diciendo, no solamente es tu hijo, tu hijo también es una persona que puede cometer errores, es una persona que en algún momento está aprendiendo a vivir la vida y está cambiando, tiene temores, tiene expectativas sobre la vida, tiene creencias sobre lo que es ser un hijo, leemos, sabemos cuáles son los temores de nuestros hijos, sabemos en qué momento de desarrollo están nuestros hijos, sabemos qué expectativas tienen sobre la vida, sobre sí mismos, cómo se creen ellos con el que son como hijos, ¿sí? Acá la mamá de Yersheim dice, es un niño con su temperamento, todos tenemos un temperamento, pero de pronto es un temperamento explosivo, entonces es un niño que debe, si sabes que tu hijo puede tener subidas, o sea que es impulsivo, por ejemplo, entonces debemos trabajar en controlar esa impulsividad, ¿sí? Y entonces reconocer aquellas fortalezas y aquellas entre comillas aspectos por mejorar de nuestros hijos en el momento de desarrollo en el que está, por ejemplo, si yo estoy habiendo un niño de dos años, pues difícilmente voy a saber si ese niño es un niño, o sea, no puedo decir que es un niño vicioso, es un niño de dos años, eso, un secto no aplica ahí, ¿no? o que se autorregula o que es porque él debe aprender a hacer esas cosas, entonces lo va desarrollando a través de la vida. La mamá de Pérez, de los chicos Pérez Buriticá, ¿nos quieres decir algo? Hola, muy buen día para todos, sí, señor. Buenos días, esa actitud me gusta. Bueno, bueno, en mi caso tengo tres chicos y cada uno es un mundo completamente diferente. Esto es importante. Y en su bar están sus similitudes y demás, también son personas totalmente diferentes en la forma de comportarse, en cómo reacciona, incluso pues el rendimiento académico. Aun cuando uno está siempre pendiente de ellos, cada uno de ellos muestra un camino totalmente diferente. Decimos con mi esposo son humanitos en formación. Ajá. Porque es la forma más fácil de pensarlo. Que pues en algún momento van a ser adultos y en algún momento van a tener sus propios problemas, sus propias victorias y pues nuestro deber es formarlos para que las sepan gestionar. Y derrotas. Muy probablemente van a tener sufrimientos, desafíos, fracasos. Esa es la vida. Son humanos. Como tú muy bien, me gusta mucho, ¿me recuerdas su nombre? Natalia Urítica. Doña Natalia. Muy buena apreciación de lo que son los, son diferentes, son seres humanos que se están construyendo, ¿no? Sí, no son iguales al papá, no son iguales a la mamá, ni siquiera son iguales entre ellos. Unos son más desafiantes, unos son mucho más tranquilos, unos son mucho más amorosos, unos son más alegres, unos son más, aprenden más rápido español, otros aprenden más rápido educación física, otros corren más rápido, unos más altos, más bajos, más negros, más blancos, más amarillos, más azules, son un, sí, un arcoíris, ¿no? Y en esa medida es todavía más desafiante para los papás, porque lo que le sirve con un hijo no le sirve con el otro, ¿sí? Entonces deben las pautas de crianza, el cómo ser papá o mamá, también es un ejercicio de flexibilidad y de continuo aprendizaje. No estamos completamente aprendidos, no estamos completamente hechos. Que se te complica la señal, es el papá de Juliet. Dale, don papá de Juliet, si quieres déjame tu correo, yo después te hago llegar el video y otra información para que nos ayudes. ¿Listo? Ahí te dejé un enlace en el cual puedes dejar el correo y la información como para enviarte todo esto. Entonces, lo primero es son diferentes, ¿no? Y son diversos, pero no son solamente diferentes entre ellos, sino son diferentes en sus días también, ¿no? Porque son personas que están, como tú lo decías, son personas que se están construyendo, que están en desarrollo. Y el desarrollo es fundamental. Entonces, yo como papá, y a eso les preguntaba que si tomaron un curso como padre, deben aprender a identificar las, cómo es el desarrollo del ser humano. ¿Qué se espera y qué no se espera en un momento del desarrollo? ¿Cuáles son las necesidades de ese momento de desarrollo? Si yo estoy hablando de un bebé de seis meses, pues necesita leche materna. Ni siquiera de tarro, necesita leche materna, necesita jugar con la mamá, necesita que le hablen. Necesita que lo arrullen, necesita que lo cuiden, que lo miren. Necesita mucho tiempo. Esas son necesidades biológicas. Todos los niños tienen necesidades biológicas, afectivas, intelectuales y sociales. Algo que deberían preguntarse, yo creo, y es importante que ustedes tengan ahí en qué tomar apuntes y hacer notas para que después las puedan retomar. Escribir es fundamental para aprender. y es cuáles son las necesidades biológicas, afectivas, intelectuales y sociales de cada uno de sus hijos en cada uno de los momentos, donde están en este momento. Entonces, por ejemplo, Natalia me decía, tengo tres hijos. ¿De qué edad son tus hijos? 12 años, 11 años y 9 años, casi 10. Listo. 12 años, 9 años, ¿cómo es? 12 y 11 años. Uy, en fila, ¿no? Muy chévere. No me imagino cómo era tu vida hace 6 años, 7 años, todos chiquiticos. Una locura. Se necesita tensión psicológica constante. Sobreviviste. Muy bien. Gracias, don Félix. Entonces, la, y Natalia. Entonces, por ejemplo, el de 9 años. ¿Qué necesita un niño en los 9 años? Biológicamente, pues, una alimentación balanceada. En esa edad, no necesita ni gaseosas, ni siquiera jugos licuados, no azúcar, bajarle el azúcar al máximo. Necesita proteínas. ¿Sí? Sales minerales biológicamente, ¿no? Necesita aire puro. Necesita hacer ejercicio. Principalmente a los 9 años necesita mucha actividad física. Entonces, tiene que estar jugando, corriendo, saltando, desafíos motrices. Entonces, no sé si lo tengas en una escuela deportiva, o, sí, pero es necesitar, a los 9 años es la edad donde se requiere entrenar el cuerpo, principalmente en integración motora, ojo, más, sí, la motricidad fina, la motricidad gruesa. Efectivamente, las necesidades del niño de 9 son diferentes a las necesidades del niño de 12. El niño de 12 a los 12 años ya está en una interacción mucho más amplia con pares, está valorando más los intereses de los pares, el de 9 todavía valora más los intereses de los padres, no de los amigos, sino de los papás, ¿sí? Cambio el de los 12 ya más de los amigos, ¿sí? Y el de 12 su cerebro se está revolcando por las hormonas, está entrando a la pubertad, está mostrando rasgos y ya no nos ha mostrado de pubertad, está comenzando a tener vello público, vello facial, le va a cambiar la voz, el de 9 todavía es mucho más niño, entonces son desafíos y necesidades diferentes, debemos identificar y es bueno que nos preguntemos y que busquemos y que estudiemos y que nos indaguemos en el momento de la vida en el que están nuestros hijos, qué está pasando, no se los puedo juntar para, porque no les puedo dar una clase de desarrollo, tengo algunas cosas en mi canal de YouTube que las pueden revisar, principalmente como desarrollo del cerebro, ¿sí? También debo no solamente saber qué necesita para dárselo, sino qué oportunidades está ofreciendo ese momento de la vida, por ejemplo, si es un niño entre tres a cuatro años, pues la oportunidad es aprender a leer, escribir, motricidad fina, todo lo que está aprendiendo en preescolar, pero también está aprendiendo moralidad en todos los años, ¿sí? Está aprendiendo cuáles son las reglas del mundo, si yo, un niño de entre tres a seis años, lo que le enseñe, me ve mentir, me ve decir mentiras, sí, me ve engañar a otras personas, me ve quedarme con las vueltas del dinero, que me ve hacer trampa, me ve con actitudes de vivo o de viveza, pues él aprende que eso es lo necesario, si ve un niño entre tres a seis años que la forma de resolver los problemas es con violencia, con gritos, con el más bravo, con el más duro, pues él aprende que eso es la forma, porque es el momento, es la oportunidad y es la sensibilidad de su cerebro para absorber y todo ese tipo de cosas que está viendo, ¿no? Y esto, o sea, cada momento de la vida va teniendo sus necesidades, oportunidades y riesgos. Por ejemplo, maltrato entre tres a seis años hace que una zona llamada amígdala en el cerebro crezca mucho, se cable mucho y que una zona llamada hipocampo se reduzca, entonces eso va a impactar para toda su vida cómo esa persona crea sus emociones, inteligencia y demás. Entonces, si el niño entre tres y seis años recibió violencia intrafamiliar, veía cómo le pegaban a la mamá o creció en un contexto de conflicto armado, de desplazamiento, de violencia en el barrio o hacia él mismo o de negligencia, en diez años va a ser una persona que probablemente sea agresiva, tenga problemas de conducta que le llaman en los colegios, sea oposicionista, sea desafiante, no haga caso, sea rebelde, ¿sí? ¿Quién es como adolescente? Es el resultado de cómo, de qué hiciste cuando era niño. Entonces, tengo que saber quién es esa persona en este momento, es la gran invitación para lo primero que ustedes para ser buenos papás, sepan quiénes son sus hijos en ese momento y sepan que lo que sirve con uno no sirve con otro. Otra cosa, los niños no son recipientes, sino también, sino ellos participan en la crianza, incluso los bebés, ¿sí? Entonces, uno muchas veces les pone las reglas, les pone las normas, les da, les da, les da, les da, pero no permite que ellos den, que ellos participen, que ellos construyan en familia, ¿sí? ¿Cuántas veces les han preguntado a sus hijos si están de acuerdo con las normas que tienen en la casa? Esto viene de otra pregunta fundamental. ¿Tienen escritas las normas de la casa? ¿Tienen un decálogo por lo menos diez normas claves que todos deban cumplir? Si no las tienen, ahí ya hay una falla. Todos deberían tener una cartelera como los diez mandamientos de esta casa. Todos se van a dormir por tardar a las nueve, diez de la noche. Por ejemplo, puede ser un mandamiento de la casa. Todos deben estar presentes a la hora de la comida para comer en familia. Nadie puede usar redes sociales ni tableta ni celular ni nada cuando estamos comiendo. Los problemas se resuelven hablando y no a los gritos ni peleando para todos, para el papá, para la mamá y para los hijos. ¿Sí? La opinión de todos es valiosa. Claro, que yo pida la opinión no quiere decir que voy a hacer lo que ellos opinan, sino los tengo en cuenta, ¿no? Y puedo racionalizar que si tienen o no razón, depende de la edad, ¿no? Pues si es un niño de tres años, le puedo pedir su opinión, pero pues si el niño dice no, lo que pasa es que yo quiero que hoy almorcemos solamente chocolatinas, gracias, es tu opinión, la valor, pero no lo se va a hacer porque yo soy, yo conozco que un almuerzo lleno de chocolatinas te va a hacer daño, ¿sí? Él no va a entender mucho las razones porque tiene tres años, todavía no está apto para entender razones, pero se va acostumbrando a esa dinámica dialógica, ¿sí? Entonces, tarea número uno, bueno, ya, ya les he dejado varias tareas, no sé si las han visto, primero, pregúntense quiénes son, cómo son como padres, segundo, pregúntense y resuelvan quiénes son sus hijos, quiénes necesitan, qué oportunidad y qué riesgos hay en ese momento de la vida, ya van dos tareas grandes, y la tercera, construyan un decálogo, diez mandamientos, si quieren, póngalos en una cartelera, por ejemplo, qué estrategia es bonita, hacer entre todos la cartelera, ¿sí? Compren la cartulina, el papel periódico, con los marcadores y la van decorando entre todos, ¿sí? negocian las reglas y las ponen, ustedes como adultos, pues obviamente van a dirigir, son los líderes, son los líderes de esa familia, y por ejemplo, si tienen los diez mandamientos, como todo mandamiento, pues se puede romper, ¿no? pues, ¿y qué pasa cuando uno peca y rompe los mandamientos? Pues debe pagar, ¿sí? Entonces, cada persona de la familia, si rompe las reglas, por ejemplo, lava la losa, hace el mandado, ¿sí? cuenta un chiste, algo que le signifique, tiende la cama, tiende la cama, novela, novela, no usa el celular, no juega el videojuego, hay tantas cosas que se pueden hacer, y ahí también estamos viendo diversificando los, entre comillas, castigos, los costos de no portarse bien, o de no cumplir las normas, ¿sí? Perdón, interrumpo un momento, soy la mamita de Cristian David Rojas. Sí, cuéntame, mamita. No, para ser partícipe, pues la verdad, por el horario de entrega de los niños, yo vivo acá en Ciudad Verde, se me dificultó un poquito, pero ya la estaba escuchando, pero es para que tengan el presente, no sé, yo como mamita, pienso que como todos los otros padres, estamos a las seis y media, con el corre, corre, entregando niños, que por favor la próxima reunión, no sea tan temprana. Ya no lo habían dicho, y eso, por favor, se lo hacen saber, a las directivas del colegio, yo no soy parte del colegio, yo simplemente, bueno, les estoy, acá brindando un servicio, entonces, muchas gracias, y si, no te preocupes, si se te dificulta mucho, queda grabado, o si algo hacemos otra, otro taller, después más adelante, cuenten conmigo, bueno. Bueno, gracias, yo lo vendía. Lo mismo para ti. Discúlpame, yo soy lo mismo, yo estoy en una finca en Ubaté, la señal es muy mala. No te preocupes, don Félix, esto queda grabado, esto queda grabado, y más adelante lo pueden volver a ver, no se preocupen, ¿sí? Bien, listo. Tengan en cuenta, que siempre va a haber un horario, en el que algunas personas son más complicados, ¿sí? Pero la idea es que como queda grabado, después lo podamos ver, ¿sí? Bueno, sigamos acá, que es que pierdo el hilo y me distraigo, porque es que esto, no recibí buena, buena carne cuando era niño, entonces soy muy inatento. Listo. Entonces, otro punto importante para saber quién es usted, ya hemos visto, los hijos están en desarrollo, ¿sí? Pero los hijos, y los hijos participan en la crianza, hay que darles voz, en algunas cosas, pues depende, si ya están más grandecitos, voto, ¿no? Entonces ya los niños, de pronto, después de ocho, nueve años, ya puede, o siete años, pueden comenzar a, incluso a proponer, o a votar, o a tomar decisión, a participar en las decisiones, ya pequeños, pues las decisiones caen sobre los papás, o si no, ya es negligencia, ¿no? O sea, permitirle a un niño de cinco años que decida que va a almorzar, eso es negligencia. Se le puede preguntar, se le puede conocer los gustos, pero última decisión es del papá, ¿no? Es como preguntarle a un niño que si quiere que lo vacunen, eso no tiene, pues se le puede preguntar, ¿estás de acuerdo con las vacunas? Y él te va a decir, sí, no, ¿por qué? Depende de la edad, pero tú después le explicas por qué tiene que vacunarse, pues porque si no lo vacuna se enferma y se muere, ¿sí? Bueno, entonces los niños necesitan aprender también, además de participar, necesitan aprender a controlarse, el autocontrol, el poder decir, no, no quiero marihuana, no quiero alcohol, no quiero bazuco, ¿sí? Cuando estén bailando, reggaetón, y estén allá perreando, decir, no me toques, no, ¿sí? Hoy no estoy lista para tener sexo, no estoy listo para tener sexo, para que eso lo puedan hacer más adelante, para cuando el compañero le diga, venga, robémonos esta cosa, le diga, no, ¿sí? Necesita, ese autocontrol, ese freno, necesita ser aprendido, los frenos en nuestro cuerpo, en nuestro cerebro y en nuestra conducta, no vienen instalados por defecto, necesitan ser instalados, necesitan ser educados, aprendidos, claro, ya dijeron el ejemplo, pero también hay otras, o se necesitan nuestras estrategias para aprender a regularse, la autorregulación viene de afuera, no surge espontáneamente. Dime, Diana. Muy buenos días para todos. Buenos días. Bueno, profe, yo te comento, el tema de la opinión de los niños, es algo que repercute mucho, mucho en la crianza, yo soy madre afortunadamente de tres varones, sus años son 18, 11 y 4 años, como decía la mamita, son juntos totalmente diferentes, son tres opuestos, son muy volubles, sí, a pesar de que tiene 4 años, es un niño que se relaciona fácilmente con niños de diferentes edades, el tema de la alimentación, yo pienso que es algo, y lo implementé desde mi primer hijo, preguntarle que quería alimentar, o sea, con qué se quería alimentar, él me decía, pues muchas veces que es como lo que los niños consumen visualmente, golosinas, cositas de paquete, y yo lo que quería era negociar con él, bueno, entonces vas a comer verdura, y después te puedo dar una gomita, vas a tomar sopita, y te voy a dar, no sé, unas galletitas, y así, entonces les enseña uno a clasificar, la buena alimentación, dependiendo también, como del gusto diario de ellos, porque pues, si lo pasa un día adulto, y con algunos te funciona, con algunos te funciona mejor, otro te hace pataleta, no, yo quiero ya, sí, de pronto más adelante, hablamos de cómo controlar las pataletas o rabietas, que no es fácil, en el tema de los quehaceres de la casa, digámoslo así, vas a jugar, juega, pero sabes que tienes que recoger los juguetes, vamos a bañarse, sí, pero sabes que tienes que recoger la ropa, y llevarla a la ropa sucia, o sea, son tareas sencillas, pero que, en el diario vivir, ellos se les va formando como un orden, exactamente, la función de ellos es básica, porque así mismo uno va creando, como el mapa, como la guía, de cómo se va guiando el niño, y la crianza de cada uno, porque es que pues, como te digo, las edades, Doña Diana, me encanta lo que dices, y tienes toda la razón, y nos has dado unos ejemplos fabulosos, de cómo a través de, en tu crianza, has permitido construir todo esto, ¿no? ¿Y a ti quién te enseñó a hacer esas cosas? ¿A negociar? Es que, pues, yo fui criada, en un hogar de, tres, hombres, hijos, varón, mi papá, pues, mi mamá, fue muy poca la, la, la presencia de ella, entonces, mi papá, tenía como más la crianza, a, a hombres, entonces, me, me enseñé como a clasificar, y hacer todo a horarios, entonces, dije, no, con mis hijos, no, voy a, a implementar, y ellos opinen más. Fue una crianza militar, disciplinada, la tuya, la que te dieron, y eso te permitió cuestionarte, pero eso también es porque, muy probablemente, en, no sé si tengas una carrera universitaria, o por lo menos en el colegio, o donde estés estudiado, o los amigos, o las personas que te rodearon, en algún momento, te mostraron que hay otras formas de, de criar, ¿no? Sí, claro, si no te hubieran mostrado, esas otras formas, o, o tal vez, tenías la curiosidad, y buscaste en internet, otras formas, de crianza, mucho más, saludable, participativa, sí, y es fabuloso, no a todo el mundo, se le ha dado esa oportunidad, y entonces replican, la crianza en general, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias, doña, doña Diana. Kukali, bueno, entonces es lo que yo les digo. Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, habla, habla, habla Roger, que es el papá de Juan, Juana Isabela. Hola, Roger, ¿cómo estás? No, me, quiero felicitarlo, profe, porque, muchas gracias, esto es un, esto es un tema bien importante, para la formación de los valores de los niños, yo creo que entre padres y colegio, tenemos que fortalecer esos valores de los niños, para, porque tenemos que prepararlo para esta sociedad, donde hay muchos antivalores, ¿cierto? y eso de que usted decía que el niño tiene que aprender a decir no, a decir no puedo desde el niño hasta el joven, ¿no? Sobre todo los jóvenes, entonces yo creo que eso que está haciendo el colegio me parece muy excelente, porque hay que seguir en eso, de fortalecer esos valores, para que las personas aprendan a decir no, ¿cierto? y esta sociedad que nos, a través del internet, a través de muchas cosas, hay muchos antivalores en la calle, y eso, aunque los papás, y aunque en el colegio hagan muchas cosas, pues obviamente, va a haber ese riesgo, y hay que ayudarlos a que puedan, digamos, minimizar, o evitar ese riesgo, a través de fortalecerle esos valores, entonces quería decirle eso, profe, y que haya muchos talleres, ¿no? Ya les voy a decir hacia el final, ¿no? Hacia el final les voy a dar como al menos 10 cosas que pueden hacer en su vida diaria, para formar esto que llaman los valores, o competencias emocionales, que tal vez los va a proteger para el futuro, ¿sí? Y tienes toda la razón, a mí me preguntan, o sea, ya estoy curtindo, me han entrevistado en noticieros, han salido por todo lado, sobre esos temas, ¿sí? Hace como, el año pasado, creo que era como seis meses, ayer incluso me hicieron entrevistas, también para CMI, sobre esos temas de la crianza, y en una, como se me preguntan, bueno, ¿cómo prevenimos el embarazo adolescente? Esa entrevista está por ahí en YouTube, yo la tengo en mi canal de YouTube, Diego Neurociencias, y me decí, y yo lo que les decí, y lo que les partía es, mira, las clases de sexualidad, enseñarle a poner un condón a un pepino, o mostrarle cómo se usan los condones, y cómo funciona el aparato reproductor, eso no nos va a proteger de embarazarse, eso es, eso es muy fácil, eso aprende muy fácil, entre ellos ya lo saben, ¿sí? Lo realmente importante es lo que acabas de decir, Don Roger, es decir, no, ese, ¿sí? Y no es solamente darles el valor de piense en su vida, míreme a mí, mire ejemplos, eso tampoco enseña, ¿sí? Por eso, pues, ¿cuántos de ustedes fuman? Y en la caja, ¿qué tira el cigarrillo? Pues ven todos los días así, ven pulmones destrozados, ¿cuántos de ustedes comen de todito, todo rico? Y ahí vemos unas así avisos grandes, que eso es malo para la salud, porque a través del ejemplo y las advertencias, eso no funciona, ¿sí? Nadie deja de fumar bazuco, porque vea un indigente en la calle, y llevarse los niños para el cartucho, para el bronce, para donde sea, y mostrarle a la gente, eso no los va a hacer, no va a evitar que lleguen a las drogas, lo que hay que hacer es, entrenar las habilidades de autocontrol, ¿sí? Que es lo que estamos, ellos necesitan aprender a autocontrolarse, por ejemplo, ya les voy a dar estrategias, primera estrategia para aprender a autocontrolarse, normas consistentes y claras en la casa, ¿sí? No hay excepciones para, o sea, usted tiene que dormir, pero yo no porque soy el papá, ¿sí? Todos, nadie toma gaseosa, pero yo sí, porque yo soy el que trabajo, ¿sí? Se le permite que a los, nadie puede llegar tarde, pero el papá sí se puede ir a emborrachar, y llegar a las 2, 3 de la mañana, las normas son para todos, ¿sí? Nadie puede, tú no me haces la voz porque eres mi hijo, pero yo sí te puedo gritar y regañar, el respeto es mutuo, ¿sí? Y si se pierde el control y el respeto, o sea, después me van a levantar la voz, ¿sí? No agregas a nadie, pero yo sí te puedo golpear porque eres mi hijo, las normas deben ser consistentes y para todos, claro, adaptadas al rol que ejerce cada uno en la familia, el ejemplo que tanto han hablado, y lo principal, el lenguaje, ¿no? No sin, mira, desde neuropsicología, de psicología, desde sociedad, lo sabemos, el lenguaje es fundamental, cuando uno habla, conecta las áreas cerebrales que frenan el comportamiento, ¿no? Recuerden, hay una peli, una set, un estándar comedy que es la pelota de letras, que el a, a, esa palabra a, a, es un freno, ¿no? Es un freno de una, es un freno de mano, que le decían a uno la mamá a, 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 y eso uno aprendió el a, entonces cada vez que uno no quiere hacer algo, como que uno se dice a uno mismo a, ¿sí? Y esto en primera, ¿no? Cosas así por el estilo, entonces usar frases, instrucciones, palabras que permitan detener la conducta, es fundamental, ¿sí? Cuidadito, ¿sí? Cosas, y eso queda grabado, eso queda ahí, y nos permite autorregularnos, entonces tenemos que usar el lenguaje para aprender a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no grites, contrólate, cálmate, respira, ¿sí? Por ahí no, hablemoslo, incluso los niños de cuatro años ya pueden comenzar a usar el lenguaje para autocontrolarse, solamente es que ustedes lo vean jugando, déjenlos jugar solitos, y ellos comienzan a hablarse a sí mismos para planificar y para controlar y para hacer mejor las cosas, ¿no? Y las reglas, tú dejas un niño jugando, incluso en el celular, y ellos se van hablando solitos cómo es que tienen que hacer las cosas, ¿no? No quiere decir que le den un celular al niño de cuatro años, eso está mal hecho, ¿sí? Pero bueno. Bueno, vamos entonces para avanzar con algunos mitos sobre la crianza, o sea, qué no es adecuado en la crianza. Antes de pasar, bueno, les dejo los mitos ahí, si quieren me van preguntando sobre algunos de esto, ¿por qué no los debemos tener? Creo que alguien iba, bueno, ya bajaron la mano, alguien había levantado la mano, no sé si alguien quiere decir algo sobre lo que estamos hablando. Sí, yo, buenos días, mi nombre es Andrea. Señora Andrea. Sí. Y yo estoy en un taller de pautas de crianza, y dice la, la doctora nos dice que siempre antes de tratar al niño o al adolescente, debemos pensar en que si fuera nuestra pareja, ¿no? Entonces yo no puedo darle una orden a mi pareja, oiga, recoja eso. Siempre debemos pensar en cómo trataríamos a un adulto y no lo trataríamos como a veces queremos tratar a los niños, ¿no? Usted haga porque es que yo soy el que mando. Usted haga esto gritando, estrujándolo, no. Siempre debemos pensar en que cómo actuaría un adulto si lo tratáramos como estamos tratando al niño. Claro, pero algo importante ahí, Andrea, es también reconocer la edad del niño, ¿no? O sea, porque un adulto tiene un cerebro de adulto, tiene un conocimiento, unas expectativas de adulto, ¿sí? Un niño tiene cerebro y desarrollo de niño. Entonces, puedes tratarlo, no como un ser humano, simplemente trátalo como un ser humano que me dé ese respeto como tú. Pero debes saber que él no te, o sea, por ejemplo, un bebé, pues no puede racionalizar ciertas cosas, un niño de ocho años no puede controlar ciertas cosas, un adolescente tiene otras expectativas sociales, porque es propio de cada momento del desarrollo, ¿sí? Tampoco nos vaya, está muy bien en ese sentido de ve al otro como una persona digna de respeto, pero también no nos vayamos, no, 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 eh, volvamos adultos a los niños, que eso pasaba antes. Como volvíamos adultos a los niños, les hacíamos las mismas exigencias que los adultos. Incluso los ponían a trabajar, ¿sí? O los castigaban como adultos. Yo he escuchado muchos que dicen, es que ese que robó tienen que meterlo a la cárcel, un pelado de 13 años. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Sí? Pregúntese mejor por qué llegó allá. Sí, entonces, bueno, Rodrigo, ibas a decir, muchas gracias por tu opinión, Andrea, absolutamente, y te felicito por estar en esas clases de pautas de crianza. Me saludas a tu doctora. Y, bueno, sigamos. Algunos mitos. Vamos a leer algunos, y si tienen dudas, o no les parecen, o si les parecen, me preguntan, que para eso estamos acá. ¿sí? Por ejemplo, algunos papás piensan que la crianza es dar dinero. ¿Sí? Podemos llamarlos papás despensas. Y ser una despensa no es lo único. Dime, ¿Sandra? Sí, señor, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hablando sobre la crianza de nuestros hijos, es importante como recalcar el respeto a las decisiones y, no sé, como las creencias de cada uno. A mí me sucedió un caso, mi hija es nueva en el colegio, y, pues, llegó de nueva, habían dos niñas, empezaron a hacerle bullying sin darle la oportunidad de conocerla sin darle la oportunidad de saber, pues, si de pronto el pensamiento de ella podía interesarle a las niñas. Y algo que felicitó al colegio fue que el colegio hizo una intervención efectiva, pues, al caso que estaba pasando con mi hija, pero yo creo también que nosotros como padres debemos de enseñar a nuestros hijos que las diferencias existen y que no podemos estar en acuerdo con la forma de ser de cada uno, pero sí tenemos que respetar y dar la oportunidad de conocer nuevas opiniones, nuevos criterios antes de pronto cometer el error. Tienes toda la razón, Sandra, y muchas veces esto va para cuestionarnos como familia cuáles son nuestros sesgos. Todos tenemos sesgos, todos tenemos como personas que nos gustan y personas que no nos gustan. Tú no puedes aprender a controlar, o sea, como no discriminar a las personas si no sabes que estás discriminando, ¿no? Es como el alcohólico. Si tú no reconoces que eres alcohólico o que tienes un problema, pues, ¿cómo lo controlas? ¿Sí? Ustedes muchos dicen, no, ¿yo? ¿Sesgos? Yo no discrimino a nadie. ¿Sí? Y dicen, ese rojo, arna tal, mínimo, eso fue un beneco, mínimo, fue un migrante, mínimo, y usamos esas expresiones discriminatorias y peyorativas, los niños las escuchan en los noticieros, ¿sí? Y eso se replica, incluso en los noticieros nos bombardean de ese tipo de sesgos y ni siquiera nos tomamos el tiempo de explicarles a los niños que eso no es así, que no todas las personas migrantes y que son malas, hay personas buenas, malas, ¿sí? No, es que esos gays, esos maricas, eso, y comenzamos a decir las palabras en la vida cotidiana sin control y eso se absorbe, esa actitud se absorbe y eso se lleva a el colegio y obviamente como ellos vieron que los padres y familiares y abuelos y demás tratan a los demás, ellos lo replican, ¿sí? ¿en? ¿sí? Y todos somos, en algún momento, pues cometemos esos errores, lo importante es tratar de identificar cuándo lo estamos haciendo para tratar de controlarlo y hablarlo con los hijos, tienes mucha razón y ojalá que esas experiencias de acoso, de maltrato, como las está trabajando en el colegio, no solamente se usen para un tratamiento individual del caso, lo que no se debe hacer es criminalizar al niño que acosa, se debe usar como una oportunidad para enseñarle a las familias a educar a los niños, ¿sí? Heidi, cuéntame. Bueno, tenés la mano levantada y no, ahí se hace hablar. Bueno, vamos con algunas de estas, entonces. No solamente la plata es ser papá, ¿sí? Replicar cómo nos criaron no siempre es bueno, esto es común. Es que a mí me educaron así y míreme acá, a mí me dieron un palo, me colgaban de un árbol y me daban con el cable de la plancha y míreme, soy un ciudadano de bien. Claro, lleno de problemas psicológicos, con ansiedades, con insomnio, hasta con cáncer, ¿sí? Pues eso, o sea, tú no quieres eso para tu hijo. O sea, como te crea la guerra aún a ti no significa que tú hayas sobrevivido, no significa, o sea, que tú hayas ido a la guerra no significa que todo el mundo tenga que pasar por una guerra y sufrirlo. Es más, tu forma de ver el mundo hace parte de esas huellas duras que te dejaron en la crianza. el hecho de que te hayan castigado, que te hayan golpeado, que te hayan insultado, que te hayan maltratado, que hayas visto violencia intrafamiliar en tu hogar no quiere decir que lo tienes que replicar. Sí, que te hayan educado con disciplina, con mano dura, con mano fuerte, eso no quiere decir que se tenga que replicar. Cada generación tiene que tratar de aprender de las generaciones anteriores. Tus papás tenían otros ideales, tenían otras expectativas, sabían hacer otras cosas. creían otras cosas del mundo. ¿Y tú crees que eres sano? No, nadie es completamente sano. Muy probablemente tienes temores, sufres en la vida. Pregúntate cuánto de sufrimiento que estás teniendo en este momento, los problemas de sueño, los problemas de obesidad porque no eres capaz de controlar tu alimentación, los problemas de presión arterial, los problemas de metabolismo, las enfermedades que has sufrido, los dolores en tu vida, la insatisfacción con el vivir, el sufrimiento, el mal trabajo en el que no te pagan bien porque no tuviste otras oportunidades. ¿Cuánto de eso tiene que ver con el maltrato y la violencia que viviste en tu casa? Entonces, en realidad, ¿saliste exitosamente de esa forma tóxica y nociva en la que te crearon? Muchas veces no es cierto. Muchas veces estamos en un mundo ilusorio y real en el que creemos que somos los super seres humanos porque nos crearon con mano dura y en últimas somos tres personas heridas y dañadas. Y necesitamos psicoterapia, nada que hacer. Así como muchos han dicho que necesitan ir a psicoterapia, todos necesitamos psicoterapia porque en algún momento crecimos en medio de la violencia y del maltrato. Otro mito. Creer que dar amor a los niños es hacerlos débiles. No. Cosas como... Sí, y eso viene desde bebés. Yo he escuchado gente que no, que los niños tienen que dormir fuera de la cama de los papás de bebés. ¿Por qué? Les hace daño, les está dañando el cuerpo y todo su desarrollo. Los bebés tienen que dormir junto a los papás por lo menos durante el primer año de vida. ¿Sí? Que no, que es que los niños tienen que... Pautas de crianza dañinas, ¿no? Por ejemplo, darles leche de vaca a un bebé. Eso no es sano. O agua panela, no es sano. ¿Sí? Pues así nos crearon a nosotros, pero por eso ni crecimos, ¿sí? Ya, por eso 10 centímetros más con otra nutrición y tenemos problemas gastrointestinales y inmunes y demás porque como tenían otras formas de ver el mundo que no eran saludables. ¿Sí? Entonces, dar amor no es hacer personas débiles, todo lo contrario. Decir palabras amorosas cuando recurrentemente, dar abrazos, acariciar, permite que los niños desarrollen seguridad en su vida diaria y esa seguridad se vuelve un punto y una fortaleza para luchar con lo que se venga, ¿no? cuando hablábamos de claro, los maestros deberían estar acá conectados, ¿sí? Y deberían hacerles un examen cuando se acabe el taller. Ser empáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora tenemos ese concepto de generación de cristal. Eso es una pendejada, eso no existe. Y creemos que ahora los adolescentes son más débiles y todo el mundo se quiebra porque los crían con mano suave. Las estadísticas no dicen eso, lo que pasa es que antes nadie iba al psicólogo, ahora el colegio les exige y en la empresa y en todos lados les exigen que cuiden su salud mental, entonces por eso ahora se ven más casos de problemas de salud mental. Pero no es que sean más débiles ahora, es que antes simplemente nos comíamos el dolor y nos suicidábamos y ya. Actualmente no hay más casos de suicidio, eso no ha cambiado a través de los años. La época en la cual había mayor cantidad de suicidios era como en la década de los noventas, ochentas, eso ahora está estabilizado, incluso con la pandemia se pensó que iba a ser peor y no ha resultado peor. Lo que pasa es que muchas veces las redes sociales y todo como que resalta cierta información que antes no salía, pero pues recordamos, me acuerdo de niño, vi muchos suicidios y en el colegio en el que estaba y en medio de la violencia, el maltrato y demás, ¿no? Es, los adolescentes de ahora, los jóvenes de ahora no son más débiles, son, funcionan diferente, ¿sí? Como también se les ha enseñado a mostrarse, a mostrar respeto, cariño, empatía, pues también parecen más cositos, cariñositos, pero eso está bien, eso no está mal. Ya les doy la palabra a los que están levantando la mano, ¿sí? Para avanzar rápidamente. Entonces, la letra con sangre entra, entra, quedó mal ahí escrito, entra, no, la letra con sangre no entra, la letra con sangre, y eso hay un montón de memes últimamente por ahí, con la chancleta y en la mano, cuatro por cuatro, no me mire a mí, que es que le voy a, sí, así nadie aprende, ¿por qué? porque se genera cortisol, el cerebro se inunda de sustancias que permiten que no se conecten las neuronas y así no aprendes, ¿sí? La disciplina es lo más importante, las reglas, participativamente hechas, o sea, la democracia es importante, la disciplina no, ¿sí? La familia no es un ejército ni la policía, y si tú eres militar, ve a hacer tu milicia en la institución, ¿sí? O si no, en diez años, quince años, tu hijo cuando se suicide, cuando entra a las drogas y demás, por estar replicando unas prácticas que ni siquiera sirven en el ejército, ¿sí? O en la policía, lo verás, ¿no? Nadie me va a enseñar cómo educar a mis hijos, es otra cosa que yo he escuchado por todos lados, ¿cómo que nadie te va a enseñar a educar a tus hijos? Todos tenemos, todos aprendemos continuamente, no estamos hechos, somos imperfectos, somos personas que necesitamos estar cambiando porque el mundo cambia, los desafíos cambian, los niños cambian y lo que nos piden cambia, como los papás, cuando a mí me educaron, mis papás no tenían problema de que yo usara redes sociales porque eso no existía, ahora ustedes sí tienen ese problema, ¿y cómo hago para educar en medio de las redes sociales cuando los niños tienen dispositivos, cuando tienen tabletas, cuando tienen tanta información? Eso desafía a todos ustedes. Bueno, mi hija ya está muy grande, también me desafió. Cuéntame, Luz, esas que están en rojo son las más importantes, como los mitos que deben deshacerse. Luz, Luz Lidia, tienes la mano levantada, no sé si quieres hablar, bueno, Luz no me responde, muy bien, muy bien. Otras cosas, como se hace lo que yo diga porque soy su papá o su mamá, ya lo hemos discutido que no es sano, mis hijos son míos, eso es otra cosa, los hijos no son, o sea, legalmente los hijos son del gobierno, del Estado, ni que del gobierno, son del Estado, ¿sí? Tú simplemente eres un ciudadano que tiene la responsabilidad de cuidar a esos seres humanos, ¿sí? Y si tú no los cuidas bien, te puedes llegar hasta la cárcel por maltrato, violencia intrafamiliar, ni negligencia, o simplemente, pues el Estado te los retira y se los da a otras personas o él los cuida en sus instituciones, pero no son tuyos. Tienes, o sea, has sido favorecido como padre con la custodia y la patria potestad de esos niños, pero eso no es algo garantizado, no son tuyos. Quitémonos esa idea de que son míos y yo puedo hacer con lo mío, ¿sí? Porque cuando lo vemos como propiedad, entonces yo a las cosas que son mías hasta las pateo porque son mías y yo veré qué hago y los demás no se metan, eso no es cierto. Todos somos corresponsables de los niños. Sí, los niños son un valor, son un bien de toda la sociedad y si tú ves que están golpeando y maltratando a un niño, es tu deber como ciudadano denunciarlo o meterte, ¿sí? Así te ganas un problema porque ese niño que están violentando va a venir en 10 años y te va a atracar a robar o a matar, ¿sí? Porque él va a replicar esa violencia. Bueno, todos sabemos cómo ser padres, no necesariamente esto cambia, ser madre o padre es algo natural, no, hay que aprenderlo, el instinto materno no existe, soy el mejor padre o madre del mundo, está bueno que tengas autoestima, pero también ten en cuenta que todos tenemos errores y es una cosa como pensar que los niños nos manipulan para sacar provecho, esto es relativo y no es tan así, depende un poco más de cómo ha sido el ejemplo de la crianza, ¿no? ¿Cuáles son los hechos para avanzar más rápido? Es que si se sabe, la crianza requiere esfuerzo, dedicación y aprendizaje constante, esto es algo del día a día, de un aprendizaje y estar cambiando continuamente, ¿sí? Estar diversificándonos, innovándonos, ¿sí? Ser, eh, buenos, muy creativos, los niños son diferentes entre ellos, ya lo hemos dicho, no hay un manual universal, también lo hemos dicho, y algo importantísimo, no es posible criar solos, esto no es una batalla o un, o algo que vamos a hacer en soledad. Si no está el papá porque simplemente no respondió por sus hijos, no está ahí, pues, hagan, eh, tenemos que buscar apoyos sociales, vecinos, familia extensa, abuelos, tíos, primos, ¿sí? Debemos rodearnos de personas con los, con los cuales sea mucho más fácil, el colegio es corresponsable, todo esto, los padres de familia, sí, sí, formar grupos, es muy importante y no nos sentimos solos. Está bien que sientan temor, estrés durante la crianza, somos seres humanos, no todo tiene que ser felicidad y sonrisas, está bien que se nos salte la piedra, está bien eh, sentir dolor, es más, está bien sentir hasta, hay días que no queremos estar con nuestros hijos, estamos agotados, saturados, es normal. el problema con todo eso es no controlarlo, tener emociones o sensaciones o pensamientos negativos no te hace un criminal y expresarlo no te hace peor persona, comértelo es peor, ¿no? el problema es cuando no lo controlas, cuando esto se sale de control. Entonces, que te salte la piedra, válido, pero que vayas y golpes al niño, lo insultes o le digas una palabra hiriente, eso ya no es válido, ¿sí? Y debes pensar, si en algunos momentos botas objetos, dices palabras ofensivas, debes trabajar en el control de tus emociones y tal vez deberías hacer psicoterapia, eso no se aprende solo, uno no aprende a controlar sus emociones a través de YouTube, ¿sí? ni a través de la respiración, uno tiene que aprenderlo en clases. Bueno, el castigo físico y el maltrato no es siempre un error, evitemos a toda costa el golpeo, el maltrato, el castigo físico y también los insultos, ¿sí? Si es bueno una palmada en algún momento, es eso, tampoco una sola palmada no le bajaron una marca para toda la vida, ¿sí? Pero esa puede ser la excusa para entrar a otras formas de maltrato, ¿no? Que es evitémoslo a toda costa. Si lo hicimos, pues tampoco somos criminales, pero entonces pensemos cómo podemos reemplazar esas conductas, ¿sí? Y hemos buscado opciones, quitar beneficios, hablar, negociar, ¿sí? Son otras opciones. Las palabras siguientes no se abordan. Si le dijiste chino tonto, si lo insultaste, sí, 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 tienes toda la razón, mamá, las consecuencias es mucho mejor que los castigos. Sí, pero, si en algún, si en algún, si usted es un estúpido, me arrepiento de ser su papá, su mamá, eso no se borra, ¿sí? Y después nos arrepentimos. Entonces, pero claro, para no llegar allá, tenemos que haber trabajado antes. O sea, cuando estamos bien, trabajemos en nuestras emociones para no llegar a esos extremos, porque cuando se sale de control, se sale de control. Entonces, evitemos que se salga de control. Bueno, algunos otros hechos. Esta frase es importante que se la aprendan y se la repitan. ser malos padres no es nuestra culpa, no somos criminales, si no lo estamos haciendo bien. porque no nos han enseñado, porque tuvimos infancias difíciles, porque nuestra vida es dura, porque, sí, porque, pero eso no es una excusa. Y la responsabilidad es cambiar, ¿listo? No lo hemos hecho bien algunas veces. ¿Qué puedo hacer para cambiar? Y la invitación es a esa, cambiemos. Sí, y aprendamos, eduquémonos, ¿sí? Tu responsabilidad es cambiar. Ya lo que, lo he hecho no se puede deshacer, ¿sí? Y algunos, bueno, y otros hechos sobre el agotamiento, que es todo sobre lo que versa esta investigación que estamos haciendo. La crianza puede ser agotadora, entre más hijos pequeños tengas, entre más desafíos, porque hay niños desafiantes, hay niños que son muy activos, hay niños que tienen problemas de aprendizaje, hay niños que tienen problemas del desarrollo, hay niños enfermos, hay niños, la falta, sí, todo esto nos agota. Entonces, y la falta de apoyo social, y la pobreza, y la falta de trabajo, y mal pagos, y el transporte, y el transmilenio, y, sí, y la calle que está dura. Entonces, eso, sí, y en últimas, no tener buenas competencias emocionales. Bueno, prácticas tóxicas, ya la hemos hablado. Por ejemplo, una de las prácticas, la negligencia, muchos, por ser, tratar de ser buenos padres y padres chéveres, pasan a ser negligentes. Cosa que no deberías hacer. No le des comida chatarra a tus hijos. No le des paquetes, no les des papas fritas, no les des chitos, no les des jugos de caja, no les des gaseosa. Eso es ser mal padre. Evitemos eso al máximo. Por mucho, una vez por semana, y eso que sea, una excepción. No la norma. evitemos los fritos, evitemos los embutidos, salchichas, jamón, mortadela, evitemos esas cosas. Evitemos el uso de pantallas. Si tu niño tiene celular, o sea, si tiene menos de 10 años y tiene celular, re mal. Si le das la tableta o el celular a tu niño para que se, para que se, para que se distraiga y juegue y no me moleste, mal. Sí. Si tu niño Profe, disculpe, tengo una pregunta. Dime. Buenas, buenos días, profe. Roger, otra vez, el papá de Juanita. Buenos días, disculpe, ya la intervino, pero bueno. Profe, es que como, eso que usted está hablando de la, de esa crianza, de esa alimentación, es que no sé cómo hacemos para evitar estas culturas que nos vienen llegando a través del internet, a través, por ejemplo, mire todo esto de la obesidad, ya Colombia se ha vuelto un gran consumidor de, por ejemplo, de los balones gástricos y todo eso. ¿Por qué? Nos metieron en esta cultura gringa tan aberrante que en todo lado consigue uno puestos de, sí, es bueno para la economía informal, pero en todo lado consigue uno un puesto de chatarra, come hamburguesas y ya la gente por la facilidad, porque tenemos una mantelada muy facilista y entonces ya no queremos ni cocinar ni lavar los platos y mire también el problema digamos de, nosotros no tenemos una cultura para convertir los productos o una industria para convertir los productos desechables en productos renovables, ¿cierto? entonces mire la cantidad de basura y la cantidad de cosas y bueno, y ya no el tema de los niños realmente esta cultura gringa, esta cultura no solamente la gringa de comida chatarra nos está afectando, mire, yo manejo en la empresa manejo por ejemplo todo lo de dispositivos médicos y todo y veo que el consumo se ha aumentado en Colombia de los balones gástricos y ¿por qué? por esta obesidad. Sí, don Roger. Tiene saber cómo evitamos, cómo evitamos, profe, a través de su orientación de declararle a ese niño de que empiece digamos yo por ejemplo esta mañana me levanté y todos los días he tratado a mi hija partirle fruticas ha sido una resistencia ¿no? la de la verdura todo lo de la fruta es una resistencia pero todos los días en la mañana me levanto y le he tratado su papayita para que ella se vaya culturizando pero realmente la mentalidad que le meten a los niños es esa mentalidad de esa comida chatarra lo fácil en la calle ¿no? Claro, claro y aquí alguien dice lo mismo entonces ahí le jalamos las orejas al colegio en los colegios no deberían vender comida chatarra ¿sí? la cooperativa del colegio debería ser una cooperativa saludable no o sea ¿qué debería haber? el ideal deberíamos tomar un curso solamente una clase y un taller sobre cómo hacer una lonchera ¿sí? todo rico papita chiticos paquetes y todo lo que tenga endulzantes colorantes no jugo hit no gaseosa poni malta no ¿sí? ¿qué necesitan los niños? agua es que deberían llevar al colegio un termo que puedan llenar de agua ¿sí? una propuesta que yo he dicho en muchos colegios es instalen bebederos donde se puedan recargar los botilitos ¿a qué eso cuesta? pues se abre una se saca de algún lado la plata no creo que el agua sea tan cara ¿sí? porque pues peor comprar botellas de agua o sea qué tontería estar comprando botellas de agua pues que llenen el termo y lo llenen ¿sí? además ensuciamos con botellas de agua ¿no? ah entonces ¿qué vamos a vender? pues venden frutas pueden vender reensaladas que asco estar comiendo de onces una ensalada ¿sí? pues esa es la cultura que hay que cambiar ay es que como nunca más y uno y como así que nunca más todo rico ni empanada ni ¿sí? pues que eso se vuelva la excepción o sea no es tampoco sacarlo completamente de la dieta no es volvernos veganos ¿sí? que son excepciones yo muchos de ustedes el fin de semana se llevan yo peleo con mis hermanos y todo ¿cómo es eso de que emisores cada vez que los ven y más si son papás separados entonces es ir a comer McDonald's o Corral y toman fotos y las suben a todas las redes sociales es más en redes sociales deberíamos reprobar eso el que el que suba fotos con niños comiendo comida chatarra deberíamos decirle mal padre ¿sí? en lugar de decirle buen padre entonces todos allá al frente de la comida rápida tomando unas fotos creyendo que esos son los valores cuando hablaban de enseñanza en valores eso es un antivalor ¿sí? darle hacerle creer a los niños que eso es estatus social comer corral ¿sí? pero eso es un cambio gradual o sea eso no se puede cambiar de un día para otro entonces vamos entonces podemos ponernos metas por ejemplo en el mercado en el próximo mercado vamos a eliminar las gaseosas en el próximo mercado eliminamos los paquetes y así gradualmente lo vamos haciendo de a poquitos ¿sí? Esther buenos días buenos días todo lo que estás diciendo pues con mi hijo me pasó algo muy similar ¿qué sucedió? él hasta que el neurólogo no me dijo él no puede volver a consumir azúcar yo no lo entendí hasta que los médicos no me dijeron veneno que las bueno hay varios alimentos que le hacen daño pero no solamente a mi hijo si no es a todos solamente que en mi hijo se evidenció entonces la recarga que le sucede al hígado que el tema de los riñones todo ese tipo de cosas que el vaso se inflama pero es debido a la mala alimentación que traíamos porque la traíamos todos y hasta que fue el médico el que me dijo no, no se puede seguir así porque no va a vivir entonces fue un tema radical y uno dice sí voy a sacar de a poquitos pero sacar de a poquitos también les permite a ellos de que no es que me comí solamente este poquito a mí me tocó cortarlo radicalmente y en este momento ya se acostumbró llevamos casi más de 6 7 meses en ese plan pero digamos que se le ha visto una mejoría en su sistema y todo el tema y al cambiar el cambiamos todos que nos dimos y ahora son ahora tu sueño mejoró si cambiaste tú también duermes mejor te sientes mejor con la vida ahora te sientes más feliz crean que dejar de comer hamburguesas lo hace uno más feliz por eso que les voy a mostrar aquí la mamá soy yo la que manda soy yo no es él entonces tú le puedes pedir opiniones sobre cómo se siente pero no decide totalmente gracias Esther entonces eso tiene que ver con esto y ya voy cerrando que ya casi llevamos dos horas y tenemos que trabajar que no crean yo también trabajo esto esto es el es algo que está muy de boga ahora es la conexión que hay entre el cerebro y el intestino si no sé si vieron una serie que se llama como The Love of Us como que era como unos zombies que unas bacterias unos hongos que controlan a las personas y los vuelven zombies así como el virus de la rabia controla al perro y lo hace agresivo o el toxoplasma hace al gato más cariñoso para que te transmita la toxoplasmosis o la salmonella hace que los ratones quieran comer comidas grasosas con salmonella y así las bacterias que están en el intestino controlan cómo te sientes cómo piensas y qué haces tu personalidad ni siquiera es tu personalidad la que te indican las bacterias que están en tu intestino y tenemos dos grupos de bacterias unas bacterias buenas y unas bacterias malas saludables y no saludables las bacterias no saludables de dónde vienen estar comiendo carne de res todos los días no quiere decir que eliminemos la carne de res es no desayunes con con tocino luego el almuerzo una bandeja paisa con carne frita un asado y por la noche una hamburguesa no sí hay que diversificar evitemos a toda costa las comidas fritas principalmente lo apanado evitémoslo pues de pronto de vez en cuando pero evitémoslo bajémosle a los azúcares principalmente los azúcares refinados los postres el pan pan no es saludable el pan inflama un montón hay que reducir el pan el roscón todo esto la chicharrona todo esto todas las comidas con aditivos todo esto que ya viene listo para preparar que métalo en la air fryer y sale eso no es sano y los antibióticos dos cosas antibióticos no debemos dar antibióticos a toda hora antibióticos solamente cuando hay bacterias o si no generas una resistencia y segundo matas las bacterias saludables hay gente que por gripa tengas homos la mosaxilina mal y lo otro las purgas las purgas no son saludables esas son de las pautas de crianza que toca romper debes purgarte cuando el médico te lo indique porque tienes parásitos y te dan el antiparasitario específico para ese parásito no recuerdo que con la abuela y con todo cada vez que uno lleva a vacaciones tenga paico y dos días en el baño botando hasta el alma eso no es bueno matas todo lo que necesitas y después vienen después de antibióticos y purgas y todo esto dos semanas después ansiedad, depresión e insomnio ¿por qué? porque el cerebro se inflama irritas el cuerpo inflamas el cerebro ¿qué es lo que debemos promover? granos así no les gusten cereales pero cuando digo cereales no es el corfleis la granola lo peor es un desayuno con leche y corfleis sucaritas fruit loots y todo eso es súper dañino eso no es un desayuno ¿sí? debemos promover las comidas fermentadas y claro pues el yogur griego es carísimo y kumis pero eso se puede hacer en la casa yo acá tengo mi tarrito de probióticos me lo trajo mi mamá de soacha ¿sí? y todos los días le echo lechecita lo dejo tres cuatro días y voy y voy a ir pacando y tengo mi fábrica de kumis y de yogur griego ¿desde qué hago eso? se acabaron las migrañas se acabaron la inatención tu niño tiene problemas de inatención pues en lugar de darle ritalina mejora la nutrición gran parte del problema de atención no es la crianza las normas las tabletas celulares y la mala nutrición ¿sí? es toda una compensación es reducir grasas esto ya está estudiado dos semanas tres semanas después de que cambias la nutrición las personas son más felices funcionan mejor eso es buena crianza eso es ser buen papá ¿sí? más que ser un ser de luz estas acciones directas son las que hacen la diferencia se ha estudiado y si no pues la forma más aversiva de hacerlo es sacarle bacterias a través del popó a las personas saludables volver las pastillas y dárselas en cápsula se llama trasplante de heces fecales funciona muy bien para trastornos como autismo de TDAH Alzheimer Parkinson ¿sí? porque el cerebro se daña cuando el intestino está dañado bueno esto tratemos de evitar al máximo el uso nosotros y los niños no tienen por qué estar en redes sociales no tenemos por qué darles dispositivos para que jueguen ¿sí? y el uso debe ser algo responsable medido cuantificado más de seis horas diarias de celular o tableta o computador hacen daño tratemos en la noche de tener filtros azules en las dispositivos de luz azul o sea que se vuelvan naranjas y debe bajarle la luz blanca la luz blanca en la noche no es buena o sea los bombillos ahorradores no son buenos para el sueño mejor bombillitos amarillos también hay ahorradores amarillos ¿sí? los fines de semana tratemos de usar nosotros y nuestros hijos al máximo evitemos los celulares y fundamental para combinar nutrición y demás durante la comida en familia chao celulares televisión es un momento para hablar es un momento para socializar es un momento para darnos cariño y resolver problemas créanme que cuando hacen esto en la comida sus vidas mejoran ¿sí? esto es un taller que yo dicto en empresas sobre cómo mejorar la salud mental ¿no? otras formas de mejorar la salud mental vamos a entrenar la respiración ¿sí? y aquí ya vamos a cerrar ya vamos a acabar es lo último que vamos a hacer entonces espérenme que necesito ¿dónde está esto? más me tocó volver a compartir para poder compartir con audio ventana acá tratemos de ubicarnos en un lugar tranquilo por favor donde podamos estar sentados donde podamos estar cómodos ¿sí? a mí me gustan usar los cuencos tibetanos porque tienen unas ondas que permiten que el cerebro funcione mejor para los momentos de relajación y que nos conecta como personas entonces usen estos sonidos de cuencos tibetanos con sus hijos para hacer este ejercicio de respiración entonces por favor cierren los ojos espaldas rectas traten de tener la espalda a 90 grados no recostados en la silla sino rectos si pueden pies en el suelo manos sobre los muslos ¿sí? y cuando les diga vamos a tomar aire ya tomen aire profundamente por la nariz tomen aire por la nariz profunda profundamente sostengan vamos a sostener el aire por 4 segundos 2 3 4 vamos a liberar el aire por la nariz 1 2 3 4 sin aire quedémonos sin aire por 4 segundos 1 2 3 4 tomemos aire por la nariz profundamente profundamente tomen tomen aire tomen aire llénense de energía llénense de vitalidad de buena vibra de ese sol tan lindo que hay hoy sostengan el aire permitan que el aire circule por sus células que las regenere que las llene de toda esta positividad que estamos consiguiendo hoy soltemos el aire de a poco por la nariz poco 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 saquémoslo saquémoslo quedémonos sin nada de aire sintamos la necesidad de respirar sintamos esa angustia de que no tenemos oxígeno ahora comencemos a temar aire por la nariz y sintamos lo importante y lo vital que es llenarnos de oxígeno muy bien ya abran los ojos esto lo podemos repetir 10 veces en la mañana en la noche con nuestros hijos y van a ver que sus vidas en 3 semanas mejoran del cielo a la tierra si se van a volver más amorosos se van a volver más tranquilos ustedes van a dormir mejor es fundamental aprender a respirar la respiración se debe hacer por la nariz respirar por la boca es dañino respirar por la boca deforma los dientes la ortodoncia muchas veces se debe a que tenemos malos hábitos de respiración es más cuando respiramos por la boca la quijada se hunde un poquito y nos volvemos más feos cuando respiramos por la nariz somos más atractivos entonces no usemos filtro de belleza en el celular respiremos por la nariz cuando respiramos por la nariz fortalecemos un nervio en el cuerpo que se llama nervio vago y es el nervio de la compasión de la sensibilidad de la tranquilidad del control si no queremos perder el control cuando estemos con la piedra afuera estimulemos nuestro nervio vago la respiración es fundamental la alimentación fundamental podemos hacer masajes dentro de los oídos para también estimular el nervio vago masajes en la garganta también estimulan el nervio vago cantar y reír estimulan el nervio vago todo esto nos hace mejores padres mejores seres humanos y permiten un desarrollo mas saludable principalmente en los niños mas complicados con mas problemas de control de impulsos como son mas resistentes mas rebeldes esto les va a cambiar la vida si lo estudiamos y lo hemos publicado y esta publicado en cualquier eso es ciencia si porque es lo que yo hago ciencia todo esto bueno listo y si pueden aprendan a meditar un poquito si que no alcanzamos voy a hacer esa meditación todo esto nos va a permitir desarrollar nuestras habilidades emocionales y que aprendamos a controlar mejor todos nuestros impulsos ya denme dos minutos cerramos finalizamos para que ustedes se me vayan a trabajar quiero cerrar eso ya entonces donde está nuestra presentación taller para padres bueno la respiración bueno para cerrar mis estimados no se si tengan dudas finales como se sintieron no profe de parte del papá de Juanita Roger quejasoto pues yo le agradezco mucho y de verdad eso es un aporte tan grande que usted le hace a la sociedad a la juventud el que no educa al niño pues se arrepentirá del adulto entonces en el al futuro entonces gracias de verdad y no hay que bajar la guardia frente a tantos mitos que hay no hay que bajar la guardia hay que seguir tratando de desvanecer todos esos mitos y yo siempre he dicho el hombre que se siente hecho está acabado y hay muchos mitos que uno tiene 20 años 20 toda una vida haciendo algo y hasta que llega una persona y le dice mira eso no se hace así se hace así y ahí se le cae todo toda esa pirámide aún entonces profe muchas gracias al colegio también muchas gracias por este aporte y ojalá lo haga mucho más frecuente y en un y en una digamos en un horario donde podamos tener como esa más atención y mucho más disponibilidad gracias Roger les cuento y soy honesto con ustedes yo el colegio pues porque tenemos la amistad con don Andrés que hice mi tesis de doctorado allá y en este momento estoy haciendo la investigación o sea todo esto que les regalo estas dos horas de mi vida y todo mi conocimiento que he construido durante 20 años de investigación y enseñanza de la psicología soy profesor de psicología en el externado y en la javeriana es para que ustedes me ayuden en la investigación o sea la boleta lo que les voy a cobrar por todo lo que les dije hoy es por favor ayúdenme resolviendo la encuesta que les que les está les hemos estado compartiendo ya se las vuelva a compartir y y también a los correos que me dejaron en la lista de asistencia se las voy a volver a enviar y si tienen ya ya tengo la palabra si tienen conocidos que sean papás o mamás por favor díganle que nos ayuden con esta encuesta que realmente es importante para poder hacer a la gente a los papás mucho o sea para dar más bienestar para distribuir esto ¿sí? parte de la investigación yo el video estas dos horas las lo descargo lo subo a youtube para que todas las personas puedan repetir y volver a ver y verlo con sus hijos y compartirlo porque la idea es que esto se distribuya muchas gracias Liliana muchas gracias a los que ya lo han respondido muchas gracias a todos los que han estado acá Roger dime algo más si vas a decir no que si la empresa digamos yo trago una empresa me parece esa charla suya muy muy importante si la empresa le puede hacer una invitación a usted y si yo puedo digamos si me ayudan con la investigación yo los ayudo con la charla listo listo si quieres enviar bueno les voy a dejar mi correo electrónico ya les dejé mis redes sociales mis redes sociales son Diego Neurociencias me encuentran en Instagram en Youtube en TikTok y mi correo electrónico DiegoLeon80 arroba Gmail ¿sí? por favor me puedes me puedes escribir ahí cualquier cosa me pueden pedir información y yo si algo me dice si yo te envío la carta de solicitud de la participación a la empresa ¿vale? listo listo profe gracias bueno a todos ustedes me encantó tenerlos acá lo que ustedes me han dicho le da mucha validez les doy un abrazo a todo lo que yo he hecho mira Tatiana del CULCIC también los está felicitando del Colegio de Psicólogos Colombianos de Psicólogos esto realmente paga los como 20 años de estudio que llevo haciendo en universidades en maestrías doctorados o sea todo esto que estar más preparado con un cúmulo solamente es importante cuando pueda volverles a ustedes bienestar feliz día felicidades sí por favor déjenme los correos electrónicos en el enlace que les he dado de hace rato de la asistencia sí ya se los vuelvo a compartir bueno hasta pronto que tengan mucho bienestar bueno bendiciones chao chao a todos bendiciones